¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¡Mételo pistola! ¡Ay, ay, ay! Si no te hace caso ¡Viquita! ¡Mételo pistola! ¡Muévela, muevela, mueve la cintura! ¡Muévela! ¡Hacia abajo, hacia arriba! ¡Eso! ¡Muévela, muevela, mueve la cintura! ¡Muévela! ¡Hacia abajo, hacia arriba! ¡Eso! ¡Pero, pero, pero! ¿Pero qué? ¡Que no quede huella! ¡Pero, pero, pero! ¿Pero qué? ¡Que no quede huella! ¡Poderiza! ¡Un, dos, tres! ¡Salud! ¡Saltando! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Un, dos, tres! ¡Salud! ¡Saltando! ¡Muévela, chiquita! ¡Para mis amigos, Sesión Bamba! ¿Dónde está la gente buena, Sesión Bamba? ¡Epa! ¡Muévela! 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 ¡Muéve! ¡Muévela! ¡Muévenla! ¡Muévela! 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 A ti te habían dicho el premio de Oscar Seguro tú tienes la tata asustada Seguro tú tienes la tata asustada Seguro tú tienes la tata asustada A ti te habían dicho cocinero, miejo Seguro te duermes haciendo la sopa A ti te habían dicho cocinero, miejo Seguro te duermes haciendo la sopa Seguro te duermes haciendo la sopa Seguro te duermes, haciendo la sopa ¡Como! ¡Un, dos, tres! ¡Salud! ¡Saltando! ¿Dónde está la gente? ¡Pomacanchi! ¡Arriba, mamacanchi! Sonido de acá, mis ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Salud! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los abobares! ¡Siga! A ti te habían hecho en la casita nueva ¿Qué tal? Si no te hagas tu casa, así está la gente ¡Mentira eso! A ti te habían hecho en la casita nueva ¡Miquita! Si no te hagas tu casa, así está la gente ¡Acazú! Si no te hagas tu casa, así está la gente ¡Mentira! Si no te maquilas, así está la gente ¡Oye! A ti te habían dicho papá peruanita Seguro tú tienes gusano chiquito ¡Chiquito! A ti te habían dicho papá peruanita ¿Así? Seguro tú tienes gusano chiquito ¡De mi abrío! Seguro tú tienes gusano chiquito ¡Eso! ¡Gusano chiquito! ¡Eso! ¡Pues tres! ¡Saltando! ¡Arriba y lo vamos! ¡Los abamos arriba! ¡Arriba y lo vamos! ¡Los abamos arriba! ¡Cuatro, tres! ¡Saltando! ¡Palmas arriba! ¡Los abazos arriba! ¡Eso! ¡Los abazos arriba! ¡Epa! ¡Los abazos arriba! ¡Pues tres! ¡Para la familia Aztele! ¡Samanta y Mamani! ¡Eso sí! ¿Dónde está? ¡La familia Aztele! ¡Dónde está el señor! ¡Señora Atanasio Vigo! ¡Le será Fernanda Álvaro! ¡Alferado 2023! ¡Lomo dos árboles! ¡Sí! ¡Y 2014! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ese es Zabadeu! ¡Ese es Zabadeu! ¡Ese es Zabadeu! ¡Así! ¡Y Rob brazos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Zaiba! ¡Zaiba! Ay, ay, ay